Rivar pone en marcha su gran objetivo del año. La posibilidad de volver a conquistar América tal como lo hizo dos años atrás es la gran ilusión de todos sus hinchas y para empezar a transitar ese camino será importante llevarse un buen resultado de Colombia. Este miércoles desde las 9 H, hora Argentina, el conjunto de Marcelo Gallardo hará su estreno por la Copa Libertadores cuando enfrente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. El equipo viene de mostrar una pobre versión ante Unión por el torneo local por lo que deberá mejorar para superar a un rival que lidera el Apertura colombiano. Sadast Con los regresos confirmados de Jorge Moreira, Jonathan Maidana y Leonardo Poncio, la gran duda para Gallardo es si podrá contar con un lucasalario al 100%. El goleador jugó unos minutos el domingo después de más de 40 días sin fútbol y habrá que esperar hasta último momento por su evolución, aunque se estima que estará desde el arranque. Gracias. 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 Gracias.